El Tribunal Disciplinario recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio del Municipal Pérez Celedón en contra de un acuerdo que sanciona al futbolista César Elizondo con seis meses de suspensión. Para esto, se recibió testimonio del futbolista sancionado. César Elizondo en este caso dio su versión, así como de compañeros del club. Se escucharon las manifestaciones de los testigos, pero el Tribunal determinó brindar audiencia al cuarteto arbitral del juego para poder resolver el recurso interpuesto. César Elizondo fue sancionado después del partido entre Pérez Celedón y Santos con seis meses de suspensión por supuestamente golpear al árbitro Alen Quirós.